Vamos a seguir. Buenas. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica. Perdón, me equivoqué, doblaje, perdón. Mira, aquí en mi tableta tengo una ilustración muy ilustrativa, valga la redundancia. Es una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica. La torre del estadio de Artejo es en realidad un receptor que caza y absorbe energía. Posteriormente, ésta se procesa en la planta del sótano donde se transforma en electricidad, con el que abastece todo galar. Vale. El modo de vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas y el agua, y energéticos como la electricidad. Mi objetivo y el de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos los los, mediante el empleo de la energía contenida de la estrella de Seú. Venga, ya Olivia, deja de contar secretos. Pero ya va siendo hora de volver al trabajo, si no, Olivia se pondrá hecha en basilisco. Te sugiero una visita a la Cámara Tribunal Marí. Llegar allí es tan fácil como poner rumbo a la Ruta 6 desde el estadio. Gracias, ya sé dónde es. Espera, aquí está el otro, es el Balón Bombola. A ver, Balón Bombola. Carambola. Una Nivel Ball. Gracias, Balón Bombola. Vamos a la cara octagonal. Aquí está Lionel. ¡Ey, Mariby! Veo que poco a poco te has estado haciendo con todas las medallas. En cambio, no sé qué le pasa a Paul. Cuando me he topado con él, lo único que ha hecho es disculparse y todavía no entiendo muy bien por qué. ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando al ánimo? Ha perdido contra Vexco. Perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay más que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en un entrenador de la primera. Pero mira qué hora es. Como llegue tarde en la reunión con el presidente, Olivia me va a poner a caldo. Estaría bien acordarse por dónde se iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy. Es mi mayor rival, además del último líder de Finasio de Sacción a los Finasios. Me apuesto lo que quieras a que está la cámara teagonal, que se encuentra de camino a la ruta 6. Ya fuimos ahí, Lionel, ¿sabes? Déjenme aprovechar para... Para ir a recoger al Rals. Macho. Pero es que ha salido horrible. Me da pena. En fin. Déjenme ver también. Si tengo piedra alba. Piedradilla. No, no tengo piedra alba. Caramelo M. Caramelo S. Le voy a darle... 3. Sube el 20. Y con esto evoluciona... A tibia. Es que me da una pena. Ha salido horrible. Pero bueno, me sirve para los luchas en menos. Para... Pues si me atacaran de lucha... Ya estuviera un poquito suficiente, ¿no? Entonces ahora le voy a darle... Le voy a darle la piedra eterna también para que no evolucione a... A... Gardevoir. Hasta que tenga... A ver, déjame darle el imán. A Toxtricity. La arena fina. Le voy a darse la Mood Slade. Y con esto yo creo que estaríamos bien. Sin embargo... Le voy a darle todos los caramelos ese. Sube el 25 hasta ahí. Gota vital. Le voy a quitar confusión. Confusión menos potente. Es muy menos potente que... Que... Este... Vamos a la cámara octagonal. ¿Cómo te va? Pues... Voy bien, señor. Gracias. Aquí está. Buenas, Roy. Vaya. No eres tú la entrenadora que ha recomendado el campeón. Esto... ¿Cómo te llamabas? Maridip. Le estás miendo en vivo, además. Maridip, ¿eh? Pues sí. Te has ganado el reconocimiento del mismís en la vida. Seguro que llegarás alto. De todas formas, prepárate para... Para enfrentarte a un portento como yo. Necesitarás siete medallas de gimnasio. Me alegra que le voy a ver la cámara. Ah, lo sé. Ah, vale. Has venido a observar el tesoro que custodia la cámara octagonal. Profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia. No me parece en absoluto. Mala idea, ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo que nuestro... Que muestro dónde está. Venga, ya con Roy. Y con sus selfies también. Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga. Así por tu cara bonita. Por tu cara bonita. Si quieres visitar la cámara, suba esas escaleras. Okidoki. Vamos a subir las escaleras. Mira, antes de entrar a la cámara voy a ver qué objetos hay aquí. Mira, aquí sabía que había algo. Encanto. La verdad es que no me sirve, pero bueno. Una meterada no está nada mal. Bueno, no sé dónde, chicos y chicas. Gracias. Gracias.